Música 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 El marco el mundo Y al lino de la gente se reen Y al marco el mundo Habla el trabajo del mundo El marco el marco el marco Y a mi ruido Y a mi ruido El marco el marco el marco Y a mi ruido Y esta olvida por la azalda Y esta aljadada Y esta aljadada Y esta aljadada Gracias por ver el video ah 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo